Hola, hola mi querido Sagitario y bienvenido una vez más a mi canal como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por ese apoyo, gracias, gracias de corazón, vamos a tener tu lectura para el mes de febrero, vamos a ver cómo van a estar tus energías, recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que haya cosas que no te resuenen, si algo no te resuena déjalo ir al universo, pero recuerda que si te gusta y te resuena pues como siempre le puedes dar like, dedite arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejame tus comentarios, recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de tu persona especial, tu sol, luna, ascendente, venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido y recuerda que si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activa la campanita acá abajo y así te llegarán los próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, así que sin más mi querido Sagitario envíame esas maravillosas energías tuyas y déjame ver, vamos a decirte aquí qué mensajes tienen tus guías para ti. Una alta vibración Sagitario Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes Tus mensajes son, tu primer mensaje es la carta de la belleza Te está diciendo Sagitario, mira tu entorno, ok, rodéate de toda la belleza, de todas las cosas lindas, tan simple como la naturaleza, te está diciendo que es el momento para ti de hacer una pausa en tu vida, dejar de correr, dejar de tratar de alcanzar eso que tanto deseas y respira, abre los ojos, mira, cierra los ojos y vuélvelos a abrir y mira en tu entorno qué bello está el día hoy, mira qué lindas están las flores, Mira qué, no sé, el paisaje que tienes cerca de ti o simplemente las personas que están en tu entorno y te vas a dar cuenta cuántas bellezas te estás perdiendo por estar corriendo siempre Sagitario, así que cuando haces eso elevas tu vibración, es como que empiezas a amar las cosas que realmente son importantes, ok, y simples. Ahora, tu segundo mensaje te dice necesitas paz mental, necesitas descansar, necesitas hacer esa pausa, necesitas alejarte de todo lo negativo, tienes que dejar ir mi querido Sagitario, deja ir y busca esa paz que tanto necesitas, hay espacio para lo nuevo, simplemente deja ir todo lo negativo en tu entorno, céntrate en ti y darle entrada a toda esa buena vibra que tienes en tu entorno. Aquí tienes tu tercer mensaje y te dice, tú tienes el control total de tu vida, tú puedes cambiar, tú puedes controlar, tú puedes hacer lo que tú desees y tomar el control total de tu vida, así que una vez que tú te centres en ti, una vez que tú veas las cosas de una perspectiva totalmente diferente, tú vas a ver cómo tú vas a poder hacer esos cambios necesarios y te vas a sentir con toda esa paz y esa libertad para hacerlo porque vas a tener espacio en ti para darle entrada a toda esa buena vibra y a toda esa energía, así que va a ser un mes excelente. Mi querido Sagitario, si escuchas bien los mensajes de tus guías, tienes tres números acá, tienes el número 20, 28 y 41 y suerte con esos números, quizás algo bueno tengas por ahí en esos números que te están enviando tus guías, 20, 28 y 41. Vamos a ver qué mensaje tengo para ti a través del oráculo de los ángeles del amor, vamos a ver, ángeles del amor, mensajes para Sagitario. Ok, segundo mensaje, un tercer mensaje. Tu primer mensaje te dice, Sagitario, ocúpese de sus problemas familiares, dice aquí que tu vida amorosa va a mejorar cuando perdones a tus padres, cuando tú, quizás tú tienes, Sagitario, algún, algo de tu infancia, o sea, hay algo en tu infancia que quizás tú todavía le reprochas a tus mayores y aquí te está diciendo que no te das cuenta que a veces algo tan simple como un mal recuerdo, como un reproche, como un, ¿cómo te puedo decir? Como algo que tú sientes y que estás guardando por mucho tiempo, eso puede afectar tu vida futura. Es decir, es el momento para ti que realmente, como te dicen tus ángeles acá, de liberar, liberar, soltar y deja entrar toda esa belleza que el universo tiene para ti. Así que ahí tienes. ¿Quieres tú? Segundo mensaje dice, niños, su vida amorosa se ve influenciada por los niños. Bueno, aquí podemos ver que podemos estar hablando de una persona que puede ser alguien inmadura, podemos también ver a alguien que quizás viene de una relación donde ya hay niños anteriormente y quizás esta situación tengo que ir a ver al niño, tengo que resolverle problemas al niño y quizás esta situación te está trayendo algún problema en tu relación de pareja. También te puedo decir que quizás estás en una relación de pareja donde se les ha hecho difícil concebir quizás un embarazo, pero acá me dice esta carta que algo que tiene que ver con los niños está influenciando tu vida amorosa. Así que ahí lo tienes. Es el momento de aclarar toda esa situación. Tu tercer mensaje te dice, dé una oportunidad a su relación. Dedíquele tiempo a su pareja. Es decir, que muy a pesar de cualquier situación que tú tengas en estos momentos en tu relación con esa persona especial, esta carta te está diciendo que todavía hay una oportunidad entre ustedes. Así que dale una oportunidad a tu relación, pero simplemente enfócate en tu pareja, en qué es lo que desea tu pareja. Vívete el momento, vívete el ahora, vívete esa pasión. Puedo sentir que tienes a alguien a tu lado que lo merece, que vale la pena. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Vamos a comenzar con tu energía, Sagitario, energía para febrero. Tenemos el 9 de bastos. Tenemos un 3 de bastos. Y tenemos acá un 9 de espadas. Bueno, aquí me dice que vas a tener un mes muy intenso. Este mes me dice que vas a tener una energía muy intensa. ¿Por qué? Porque vas a estar, yo te diría, como explorando. Vas a estar viendo muchas oportunidades en tu entorno. Vas a estar muy persistente. Vas a tener una energía muy persistente en lo que tú quieres. Vas a estar creyendo en ti. Es decir, que vas a tener una energía súper poderosa, súper apasionada. Vas a estar luchando por lo que quieres. Pero ahora, dicho esto, te puedo decir que también tienes que tener cuidado porque podrías sentirte un poco estresado por toda esta energía, por todo eso que tú quieres alcanzar, por todos esos logros. Y puedes sentirte también un poco ansioso. Así que no te deprimas. Si tú sientes que las cosas no están yendo como tú quieres, pues simplemente haz un ejercicio de relajación, concéntrate, deja ir toda esa tensión, todo ese estrés, toda esa ansiedad y deja entrar la paz en tu vida para que puedas alcanzar tus metas y tus éxitos, mi querido Sagitario. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver el corazoncito. ¿Cómo está el corazón de Sagitario? Vamos a ver energías. Ok, 7 de copas, 4 de bastos y tenemos acá un sota de espadas. Ok, aquí me está hablando de que hay cosas en tu vida amorosa que se te van a estar manifestando. Siento que, fíjate, si tú realmente tienes, siento, puedo sentir que tú tienes en mente algo especial con la persona que está en tu vida en estos momentos. Quizás este sea un mes donde tú te vas a sentir listo para llevar la relación a otro nivel. Porque aquí me dice que podría haber una, aquí me habla que entre ustedes este mes van a llevar la relación, como te digo, aquí siento estabilidad, aquí siento quizás celebraciones, siento como mucho, ¿cómo decir la palabra? Muchas emociones, aquí siento muchas emociones. Sin embargo, tienes que tener cuidado con los chismes, tienes que tener cuidado también con las cosas que dices o como las dices, quizás mandes un mensaje que puede estar un poquito fuerte en el sentido de que puedan tener quizás alguna discusión por mensaje y eso puede estar afectando la relación. Pero sí te puedo decir que si tú le bajas el tono, tienes acá, mi querido Sagitario, un mes espectacularmente bello, donde cualquier cosa puede suceder, te puedo decir que puede surgir una declaración a una relación más seria, te puedo decir, puede surgir una declaración de matrimonio, pero siento acá una unión fuerte, una unión sólida, siento mucha conexión, siento que realmente tú quieres todo con esta persona, esta persona quiere todo contigo y siento una conexión tremenda entre ustedes, pero siento mucha, mucha emoción. Ahora, si tú estás en estos momentos soltera, soltero, yo te puedo decir que vienen oportunidades para ti, mi querido Sagitario, vienen opciones para ti. Así que chequeate todos esos mensajitos que tienes por ahí que te están entrando, que quizás tengas el mensaje de alguien muy especial, alguien que quizás te está haciendo algún tipo de invitación, alguna oferta, algo que te va a gustar mucho, algo que te va a poner a ti a pensar en serio en relación a esta persona. Así que ahí lo tienes. En materia de signos, tienes marcado aquí a Géminis, Libro Acuario, tienes a Aries, Leo, Sagitario, tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces, así que esos son los signos que tienes. Si no está el de tu interés en la mesa, quizás lo tiene como ascendente, así que ahí lo tienes. Vamos a ver la energía de la familia para Sagitario, Sagitario Familia. Salió tu primera carta, solita y volando, así que es muy importante esa carta para ti. Y dice que la fuerza, tenemos un ocho de espadas y tenemos un siete de oros. Bueno, aquí me dice que aquí ha habido, yo puedo decirte como un chisme quizás, alguna situación, algo con alguien de la familia. Alguien yo te puedo decir como, en una situación como confusa, como quizás alguien asumió algo o quizás tú sentiste que algo, que hicieron algo a propósito, es lo que puedo sentir. Sin embargo, esta situación es como que se va a estar aclarando, porque tienes la carta de la fuerza, es como que vas a estar siendo un poquito más maduro, mi querido Sagitario, vas a analizar mejor las cosas y vas a creer más en ti. Siento que quizás tú tengas el coraje y tengas la fuerza para llamar a esta persona y aclarar esa situación. Y siento que esta situación va a dar buenos resultados, ¿ok? Porque tienes acá el siete de oros y me dice que esa gestión que tú puedas hacer, como que vas a tener el valor y el coraje de llamar a esta persona y aclarar esa situación, va a aclarar definitivamente. Es como que siento que tú estabas pensando algo y esta otra persona estaba pensando otra cosa y cuando ustedes se comuniquen, conversen, van a aclarar muchas cosas entre ustedes y esto va a hacer que las fiestas sigan en paz. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver la economía, el bolsillo, las finanzas. Tenemos un ocho de oros, tenemos una llama gemelas y tenemos un ocho de bastos. Bastos. Bueno, aquí de que hay trabajo, sí, vas a estar trabajando duro, vas a estar trabajando horas extras, pero vas a estar disfrutando de lo que estás haciendo. Siento que lo que vas a estar haciendo lo vas a estar haciendo con muchas ganas, con mucha pasión, sobre todo mucha pasión. Estás poniendo como que tu alma, aquí me dice que estás poniendo el alma en lo que estás haciendo. Y te puedo decir que eso que tú estás haciendo quizás vas a estar tan ocupado o que no te vas a dar cuenta de algo que va a estar llegando nuevo a tu vida. Van a estar llegando nuevas oportunidades. Probablemente haya una comunicación de alguien que te va a estar ofreciendo algo a otro nivel. Y esta situación podría venir a través también de un viaje. Aquí sí, así que prepárate y estate pendiente porque me dice que vas a estar trabajando duro, fuerte. Vas a estar muy ocupado. Vas a estar entregando tu corazón y tu alma a lo que estás haciendo. Pero vienen noticias para ti donde tú tienes que estar pendiente de lo que se está moviendo porque vienen nuevas oportunidades. Y entre las oportunidades podría venir un viaje que tienes que hacer. Ahora, si ahora mismo estás desempleada, desempleado, aunque no veo aquí que esa situación pueda surgir, vamos a decir que sí. Bueno, aquí te está diciendo que eso que tú tanto deseas con tu corazón, esa posición o si estás optando para un puesto, me dice que eso se te va a estar dando. Y te está diciendo que descanse porque pronto viene mucho trabajo que vas a estar tan, tan enfocado en el trabajo que no vas a tener descanso. Pero es algo que te va a llevar a mucha satisfacción. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver las energías de los estudios. Estás estudiando, te estás superando, Sagitario. Vamos a ver qué energías tenemos por acá. Tenemos un 3 de espadas, tenemos un 2 de copas y tenemos la carta de la justicia. Bueno, aquí en los estudios me dice que has estado un poco deprimido porque las cosas no te han salido muy bien y te dice que a pesar de que las cosas no te han salido bien, aquí me dice que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con el corazón. Es decir, te gusta lo que estás haciendo, aunque te has sentido como que un poco frustrado. Es lo que me dice acá, un poco deprimido. Pero sin embargo te está diciendo no te preocupes, no te preocupes, Sagitario. Mira, todo tiene su momento, todo tiene su aprendizaje. Y quizás eso que estás viviendo ahora mismo te está diciendo que es necesario para que puedas encontrar el balance en tu vida estudiantil. Así que ahí lo tienes. La vida no siempre va a ser perfecta, siempre vamos a chocar con cosas buenas y cosas malas, pero esas cosas malas que supuestamente nos suceden son con aprendizaje que estamos viviendo. Así que ahí lo tienes. Quizás eso te va a dar la seguridad para saber qué es lo que realmente tú quieres. Vamos a ver qué podemos esperar este mes. Qué acontecimiento inesperado podemos tener en el mes de febrero, Sagitario. Y salió alguien volando por ahí. Vamos a ver quién salió y salió 10 de bastos. Tenemos acá un 2 de bastos y tenemos un 10 de copas. Bueno, aquí me habla de que hay quizás tú tienes... Acá puedo sentir que te sientes muy sobrecargado, muy preocupado. Aquí me dice que podrías tú... Esa sobrecarga que puedes tener puede tener que ver con un viaje, con alguien que está lejos de ti. Quizás estás un poco en una encrucijada donde tienes que planificar y te puedes ir a ver a la familia o a alguien de la familia porque me dice que aquí estás como muy estresado. Aquí siento mucho estrés. Quizás algún tipo de trámite que estás haciendo y se te ha hecho imposible. Aquí siento como que quizás puede haber algún tipo de confusión en lo que tiene que ver con los trámites también. Pero me dice que tu destino final es un encuentro. Un encuentro con alguien de tu familia. Y es un encuentro que te va a dar finalmente la paz. Te va a dar la alegría. Te va a dar esa conexión. Es algo que tú estás deseando muchísimo, mi querido Sagitario. Pero te puedo decir que si es tu caso, acá te dice que sí, que se te va a cumplir eso que tú deseas. Así que mente positiva porque aunque las cosas se te hayan trabado un poco y te sientas que ya las cosas no están avanzando, tranquilo, tranquila, que todo está caminando a tu favor y pronto vas a tener ese reencuentro. Vamos a ver qué mensaje tengo para ti. Ups, salió solo. De tus ángeles de la guarda. Y dice, Sagitario, estrella. Dice, Sagitario, cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres. Déjala que brille a tu alrededor. Intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor. No lo olvides. Las estrellas son fruto de explosiones de amor. El amor lo ilumina todo. Recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa. Wow, qué belleza de carta, mi querido Sagitario. ¿Qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba. Compártela, está buenísima. No te la quedes. Activa la campanita si eres nuevo. Déjame tus comentarios y recibe todas, todas, todas mis mejores vibras para que todo se te cumpla como tú quieres. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.